Saludos artistas y emprendedores, espero que estén todos muy bien, bienvenidos al canal, vamos a tener un tutorial interesante que va de cómo generar piezas, ahora vamos a continuar, pero si no estás suscrito, suscríbete y apoya al canal para poder seguir creciendo. Vamos a continuar en principio con el tema de los tornillos, pero la pregunta clave sería, pero si Blender tiene un add-ons de tornillos, ¿por qué no usarlo? Blender tiene un add-on que se llama Bolt, que te hace tornillos y funciona muy bien. ¿Qué ocurre? Que te genera mucha geometría, de hecho yo cuando genero tornillos, como norma general, lo que hago es, utilizo solo la cabeza del tornillo, la parte inferior no la utilizo, por lo que no solo se trata este tutorial de aprender un poquito más de modelado y algunas técnicas más, sino además también de crear tus propias herramientas para poder trabajarlas en otros ambientes o en otras escenas. Te va a venir bien porque hay un pequeño truco que te voy a decir, que vas a poder hacer como un asset de tornillos, entonces vamos a empezar y verás por qué digo esto, y lo que voy a hacer es que con mayúsculas A voy a generar una esfera, vamos a empezar desde una esfera para mantener la curvatura y lo que voy a hacer es que simplemente, es muy sencillo, ¿no? Voy a rotarlo un poco para tenerlo un poco hacia, en este punto, y lo que voy a hacer es ya, esta geometría ya me da la cruceta, es decir, yo voy a hacer un tornillo, por ejemplo de cruceta de estría, lo que voy a hacer es que simplemente lo que voy a utilizar es las caras, este es el centro, ahora lo que vamos a hacer es que hago una instrucción, en este caso, y lo que voy a hacer es que voy a utilizar, y esto vale para modificar sus divisiones también, porque lo tengo, lo voy a solucionar, voy a coger, a ver si puedo hacer esto, la S y la X, y si quieres puedes hacer incluso hasta esto, de alguna manera, ¿vale? Para un poco hacerlo de este mismo tamaño, lo puedes hacer que todas estas tengan el mismo tamaño y demás, si le doy ahora W, esa de smooth, se me queda en suavizado, y si me voy aquí a la parte inferior, me voy aquí a la parte de normals, y tenemos ya nuestra, de alguna manera lo tenemos regenerado, y esta parte le voy a dar una I de inserción, y lo llevo hacia abajo un poquito, incluso si quieres trabajar un poco más partes, y quieres que esto sea un poquito más ancho, pues mayúsculas S, a S, y lo hacemos de esta manera, Bien, esto pinta de esta manera, vamos a buscar un Macup para que se vea mejor, en este caso, voy a utilizar un Macup de este color, y además, Para verlo un poquito mejor, lo tenemos más o menos generado, ahora, si yo me voy al modificador de subdivisiones, Fíjense que se me queda de esta manera, ahora, ¿cómo lo puedo solucionar para que se vea de las dos maneras bien? Pues, fíjense, en este caso, podría, estamos hablando de las personas que son más exigentes, y quieren que se vean más perfectos, Se puede conseguir, yo cojo con control R aquí, control V, las partes, y desde aquí, hasta aquí, por ejemplo, vamos a seleccionar esta, y desde aquí, hasta aquí, por ejemplo, Cursor al centro, siempre, la S, la X, y podemos hacer esto, la S, la X, y podemos hacerlo así, de esta manera, se nos queda un poquito mejor, la mejor, ¿no? Incluso si quieres darle un poquito más de definición, lógicamente, control R aquí, y tiras hacia abajo, y tiras hacia la parte de abajo, superior e inferior, ¿no? Y tienes tu tornillo, aquí lo mismo, si quieres control R, control V, ¿vale? Esto estamos hablando para lo más exigente, se va a quedar perfecto, se va a quedar bastante, bastante bien, si es verdad que aquí, te va a marcar esta, esta opción, ¿es productivo? No, porque ocupo muchísima geometría, y en realidad lo que estamos haciendo es, pues, utilizando una técnica que va a generar mucha geometría, cuando el tornillo no se va a ver, eh, de lejos, no se va a ver, casi siempre se van a ver de lejos, a no ser que vayas a hacer los tornillos muy cerca, pues puedes utilizar este tipo de técnicas, ¿vale? De hecho, el, 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 el modificador de Bolt, eh, pues no, no tiene sus divisiones, es, está hecho con caras duras, ¿no? Directamente, pero, vamos a nosotros utilizar la técnica de caras duras también, vamos a ocultar esto, y fíjense, que de esta manera se ve así, vámonos aquí, al normals, lo activamos, y fíjense como nos pinta de esta manera, podemos hacer, algunas cositas para mejorar esto, imagínate que ya no vas a utilizar las subdivisiones, ¿vale? Pues yo quitaría este, x, disolver, y a lo mejor, eh, seleccionas todas las caras de arriba, seleccionas todas estas caras de aquí, de la parte superior, y, eh, podrías, con Control-V, darle un pequeñito bisel, esto te va a ayudar un poco, pues, a, a tener esa, que se vea de esta manera, ¿no? De una manera un poquito más correcta, eh, un poquito más, el bisel, eh, más nítido, a la hora de hacer un material, vean que, de alguna manera, pues, te da, te da ese borde, ¿no? Incluso, quitarle ya esta parte, que ya, no nos va a hacer falta, si vamos a utilizar, igual que todo esto, eh, no vamos a utilizar, eh, estas partes, porque ya, eh, vamos a hacerlo, vamos a utilizar caras duras, en este caso, eh, lo interesante de todo esto, es que después, como es un círculo, puedo ir por la parte trasera, y yo desde aquí, por ejemplo, con el sin, con el, las caras, selecciono desde aquí, a ver, hasta aquí, por ejemplo, ¿sí? Y le digo, eh, lo voy a, es una instrucción, eh, a lo largo de las caras, y lo que me va a permitir, es que, hago este, esta forma, y ahora, eh, lo que voy a hacer, es que, quiero cambiar esto, quiero que esto se quede recto, por un cursor aquí, vale, vale, y selecciono, eh, todo, le digo la S, la I, y el cero, y ahora lo único que tengo que hacer, es que, lo adapto al, al, al margen, ¿no? Lo adapto al sitio, si quiero volver a hacerlo otra vez, selecciono otra vez, para que se me quede todo, correcto, la S, la I, y el cero, y con control B, lo que les digo siempre, un poco de bisel, y ya tienen ese tornillo, eh, realizado, lo interesante de todo esto, es que lo puedes guardar como un asset, y puedes tener dos, eh, dos opciones diferentes, eh, de esos tornillos, ¿no? para poder, eh, jugar, fíjense que yo he estado haciendo pruebas, eh, con este, con este tornillo, y, eh, con las subdivisiones, o sin las subdivisiones, se ve perfecto, esto tiene subdivisiones, y este no, entonces se ve bastante, bastante bien, fíjense como, podemos trabajar, y podemos tener varios tipos de tornillos, ¿no? Puedes hacer varios tornillos, por ejemplo, si no te gusta este, puedes hacer un tornillo hexagonal, puedes hacer, eh, tornillos que, sean con esta curvatura, pues, eh, de dos en dos, ¿no? por decirlo así, en este caso, y si te ves que es mucha geometría, la que está soportando tu equipo, pues entonces, lo que tendrías que hacer es cortarlo, ¿no? Cortarlo, eh, por el punto, cortarlo por el punto que, que te interese, pues, cortar, ¿no? De, de alguna manera, fíjense que ya hemos puesto aquí estos tornillos, eh, en esta pieza, y mira que perfecto se ha quedado, eh, quizás esto podemos modificar un poquito más hacia arriba, para que quede un poco más encajado, pero fíjense, es increíblemente, bueno, eh, hacer nuestras propias piezas también, porque así las podemos adaptar, a lo que nosotros, eh, vayamos a hacer, nuestro arte, ¿no? en este caso, y quizás este tornillo no lo podemos hacer con el Addons de Blender, pero bueno, lo podemos hacer, eh, con lo que hemos aprendido hasta ahora, y fíjense que, el otro tornillo, que tenemos aquí, que incluso, en este caso, le vamos a quitar, fíjense que está a cero, eh, las, las subdivisiones, o sea, que está perfecto, por lo que, no hace falta llenar de mucha geometría nuestro tornillo, porque fíjense que a esta distancia se va a ver, eh, perfectamente bien, eh, si quieres, hacer, si quieres aprender a generar este objeto, que lo hemos hecho en otros tutoriales, al final del vídeo, te pondré un enlace, o en la descripción, donde verás, eh, como hicimos este objeto, eh, para que tú aprendas a hacerlo también, y aprendas un poquito también de modelado, y, y, y vayas adaptándote, al, al un poco a, a todo esto, da like, suscríbete, eh, la campanita, espero que te haya gustado, y, eh, nos vemos en los siguientes tutoriales, adiós, adiós,